hola un gran saludo para todos ustedes nuevamente por acá jesús verde y creo que hola batalá director fundador de la iniciativa igual punto com el día de hoy estoy haciendo un vídeo que muchos de ustedes tienen tiempo pidiéndome pero por el hecho de yo no servo avalado por el hecho de yo no ser agonio rumila he tenido que escoger muy de manera muy delicada he tenido que escoger muy muy con pinzas las cosas que voy a decir para no faltar el respeto porque porque una de las cosas que yo profeso y que cumplo en la hoja es respetar las cosas de cada quien muchos me han escrito preguntándome cosas de paloma y hombre y yo soy el primero en decirle mira yo no estoy rayado en palo tengo algunos conocimientos tengo algunas nociones pero háblate con este trata que seguramente te va a dar una mejor respuesta que yo cuando son cosas de ifá lo mismo te digo una orientación más o menos básica en base a lo que yo sé pero siempre digo la gente mira eso debe responder te lo un agonio rumila este que es quien realmente está facultado para hablar sobre temas de ifá sin embargo existen algunas deidades que a pesar de que son consagradas y entregadas por un agonio rumila lo que debe ser ojo esto quiero que quede muy claro tienes que ser un agonio rumila tienes que haber pasado por el cuarto de ifá la consagración de ifá para entregar estas deidades pero son deidades que las puede recibir cualquier ser humano sea al ello sea iniciado sea consagrado sea oba sea tata sea espiritista sea lo que sea las puede recibir y una vez que la recibe porque forma parte de esa corriente vamos a llamarlo así o de ese culto a esa deidad y por lo tanto está está facultado para ciertas cosas y para ciertas ceremonias con esas deidades es el caso de o sain o sain es una deidad confeccionada armada y consagrada especialmente por los agonio rumila tienes que ser agonio rumila para poderla montar para poderla entregar y obviamente tienes que tener la recibida tienes que tener la recibida para poder entregar y se va a hablar y tienes que estar jurado nos hay para poder entregar pero el culto o sain en sí es una rama vamos a llamarlo así una sección una parte bastante independiente de ifá que si bien nace de manos de un agonio rumila expresó unas características muy especiales por ejemplo por ejemplo cualquier ser humano varón porque o sain no lo reciben las mujeres cualquier ser humano varón que es jurado en o sain que es consagrado en o sain independientemente de lo que él tenga recibido o si no tiene nada recibido automáticamente se convierte en un lujo sain o sea ya está jurado en o sain ya él forma parte de ese culto de o sain y por lo tanto gana o adquiere ciertas características especiales con respecto a su o sain y al culto de o sain escuchen bien esto por favor gana algunas características y ventajas con respecto al culto a o sain porque esa persona al estar jurado en o sain pasa a ser un olgo sain que no es lo mismo que o sainista mucha gente dice ya yo mejora en o sain soy o sainista yo en lo particular digo que eso es como el que dice que tiene hecho y falla y es babalao son dos cosas muy diferentes porque son dos cosas muy diferentes porque toda persona que se jura en o sain es olu o sain perfecto cierto se lo reconozco pero decirse que uno o sainista eso requiere años de estudio años porque es muy extensa y muy densa y muy cuantiosa la información que hay que leer para uno poder decir que uno es o sainista tiene que conocer las ramas tiene que saber conocer el monte tiene que conocer la hierba tiene que conocer las propiedades de cada una que ahora la recoge como la recoge que dices cuando la recoge como la corta como la usa para que la usa cuando la usa eso es un universo completo entonces decir que dejo sainista mira eso decirlo con responsabilidad yo pudiera ser también quieran que usted dice yo soy o sainista yo por lo menos no me considero sainista no me considero sainista estoy jurado en o sain si soy olu o sain si porque lo recibí de un agonio rúmida pero yo soy el primero que digo que estoy muy lejos de ser o sainista pero toda persona que recibe o sain que se jura en osain adquiere ciertas potestades por ejemplo cualquier persona que está jurada en osain puede participar estar presente en una entrega de osain a si él no tenga más nada a si él sea un sencillo alello no tiene ni siquiera collar no tiene ni guerrero no tiene ni mano rula y dice a él se dio su cabeza de recibe o sain y de ser o sainista bueno de ser o sainista no de ser o luz o sain realmente porque ser o sainista ya les dije que hay que estudiar mucho para el ser o luz o sain y el día de mañana está en una casa 20 balados entregando un o sain a un balado inclusive y esa persona puede estar ahí presente en esa ceremonia puede cantar puede llamar o sain porque él está jurado en el culto o sain él puede participar así hay en 20 balado él está autorizado para estar allí porque él es o luz o sain no lo puede entregar obviamente él no lo puede parir porque no es balado ok pero puede estar allí presente cuando la persona recibió sain por lo general en la gran mayoría de las casas le entregan unos chamalongos si chamalongos como los de palo mayón ve y desde el momento que la persona está jurada en los años cuando le entregan sus hay entregan su chamalongo él puede darle chamalongos a ese o sain de él así sea una ley así no tenga nada recibido ok escúchese lo que estoy diciendo a ese o sain de él no es que tiene chamalongo y se va para el frente de la prenda dale chamalongo a la prenda no porque esos chamalongos nacen única y exclusivamente para que él se comunique con su o sain para que o sain le hable a través de esos chamalongos a él no es que se va a poner a consultar el pie de o sain ni a traer a otra persona y a pasar los chamalongos y el derecho al chamalongo no esos chamalongos son para él comunicarse con su o sain de manera privada él y yo y o sain le contesta pero ya puede tirar chamalongo a su o sain no es una prende palo no es que ella es palero no es que está rayando palo nada de eso al ser o luz o sain al tener la consecuencia de o sain cualquier persona así sea un alello así no tenga más nada recibido en esta vida está facultado para hacer ciertas cosas y ciertas ofrendas al pie de su o sain pero que quede claro mientras esa persona no tenga santo coronado o no tenga hecho y fa no puede darle sacrificio de sangre a su o sain eso sí hay que decirlo con responsabilidad por ahí hay unas casas que dicen que en la ley ya puede matarle al o sain yo en lo particular yo apoyo la moción de que para tú sacrificarle tú a tu o sain plumas debes tener santo coronado debes tener santo coronado para sacrificarle plumas para sacrificarle cuatro patas ya tienes que tener ogbecuanaldo esa es otra situación porque ya el sacrificio de cuatro patas a o sain es otra situación donde tienes que tener unas características especiales tienes que ser santero y tienes que tener ogbecuanaldo para tu poder sacrificarle a tu o sain pero cualquier santero que tenga recibido o sain puede tranquilamente sacrificarle plumas a su o sain cualquier persona que tenga o sain recibido que sea o lo sain puede trabajar con firmas de palo al pie de su sain con firmas de o sain y hacer trabajos allí montar cosas y hacer una serie de cosas que debe aprender de manos de la guoniorúmila que le entregó o sain pero puede hacer ya muchas cosas siendo sencillamente una ley ahora yo en su verde recomiendo recibir o sain por itá como siempre les digo yo recomiendo recibir las deidades por itá recibiste monorula y en ese signo maferefun o sain júrate en o sain dale para allá porque orula te está diciendo con tu mano orula anda para allá hay gente que porque en una consulta lo viene defendiendo o sain o en ese signo nacen cosas de o sain o en ese signo hablan de o sain le dicen a la gente júrate en o sain a mí eso me parece irresponsable porque ese signo va a cambiar a los 21 días y entonces la persona se queda sin ese signo y se queda con o sain quien le va a servir de mucho pero que no necesariamente era lo que él necesitaba en su vida o sea cada una de las deidades del panteón yoruga se debe recibir por indicación de un tá ya que son las deidades que vienen a traer y a complementar las cosas en nuestra vida no se reciben por capricho no se reciben por gusto no se reciben por moda no se reciben porque tú quieres si yo voy a ser o sainista porque qué chévere es tener o sain no tú debes tener un signo de itá de mano de orula que te mande a recibir o sain ¿me entiendes? o si recibes una deidad y en el itá de esa deidad te dice mira deberías recibir o sain entonces tú vas y recibes tu o sain si tú coronas ocha y cuando coronas ocha vienes con signos que hablan de que deberías recibir o sain entonces tú vas y te juras en o sain pero no por decisión propia no porque a mi padrino se le ocurrió porque a mi padrino está entregando unos o sain y mira aprovecha ahí colégate aquí dame ahí 500 dólares más que te salga más barato y recibe o sain tú no estás al tanto de saber si o sain es la deidad que tú necesitas en tu vida entonces es importante recibir las deidades por signo de itá los signos de itá no cambian nunca son estables y perennes en el tiempo entonces como son signos y perennes estables y perennes en el tiempo que vas a tener durante toda tu vida en esta tierra pues puedes recibir deidades que estén contempladas en ese signo durante todo este tiempo porque mientras esté vivo va a usar esa deidad una vez que la persona es consagrada en o sain tiene que tener ciertas consideraciones con esa deidad o sain es una deidad muy complicada y muy fuerte por ejemplo las mujeres que todavía ven menstruación no deben contemplar o sain no deben pasar cerca de o sain no deben pararse frente a o sain porque o sain tiene la facultad de que les atrofia el útero la regla les quita la regla y les trae obviamente ciertos contratiempos por eso es que la mujer no puede recibir o sain por ahí hay algunos casos yo los he leído documentado de mujeres muy viejas ancianas prácticamente que ya no ven menstruación y se les configura algún tipo de de o sain vamos a llamarlo de alguna manera no es que están juradas en o sain ni que son un lúo sain ni nada por el estilo pero se les entrega una representación de la vida un poco más avanzado que el hinche o sain para que traiga algunas cosas a la vida de la mujer después que no ve regla hay algunos agonero mila que acostumbran eso mujeres muy avanzadas le entregan algo parecido por lo general lo que si puede recibir cualquier persona del signo femenino es un hinche o sain el hinche o sain es una configuración portátil pequeña con ciertos secretos que montan los agonero mila para diferentes cosas para protección para alejar la brujería para muchas cosas ok entonces hay que tener cuidado las personas que han sido juradas en o sain de que las mujeres que ven regla no estén cerca de esa deidad porque o sain es una deidad bastante fuerte ok o sain nunca está odara o sain nunca está conforme cuando usted ya tiene o sain recibido y tiene santo coronado todo lo que usted le pueda ofrendar todo lo que usted le pueda sacrificar a su sain hágalo hágalo porque o sain es la fuerza vital de la naturaleza dice la letra que o sain no nació él apareció o sain es la materialización de la fuerza de la naturaleza y como todos ustedes ya deben saber a estas alturas la naturaleza la fuerza de la naturaleza es vital dentro de la hocha porque se confeccionan los homieros sagrados que son las aguas sagradas que se hacen con las plantas y los o sain que son los que hacen los babalados que también son unas aguas sagradas que preparan los babalados llamados o sain donde se utiliza para diferentes cosas entonces es importante que la persona que tiene marcado recibir o sain lo haga para que o sain venga a traer bendiciones a su vida espero con esto haber aclarado hasta donde me permite mi condición de santero de babalocha haber aclarado las formas y maneras de o sain las consecuencias y las no consecuencias de o sain y que con esto haber ayudado pues sobre todo a aquellas personas que les han marcado recibir o sain tener claro la responsabilidad que están adquiriendo es una ceremonia un poco larga porque primero se monta se le hace un sacrificio se entierra se deja enterrado por 21 días a los 21 días se saca se le vuelve a dar de comer eso lleva su proceso lleva su proceso ok entonces bueno espero con esto haber aclarado las situaciones con respecto a sain como siempre gracias a todos los religiosos que forman parte de la iniciativa igualos.com por este apoyarme por estar allí los enteros los tratan los avalados que me ayudan a preparar este material para todos ustedes démosle gracias siempre a todos los orichas que nos dan vida y salud para ayudarnos entre todos y de verdad que les agradezco muchísimo a todos ustedes por estar allí por dedicarme unos minutos de su tiempo para escucharme si les ha gustado este video por favor denle manito arriba que eso me ayuda mucho los que no estén suscritos al canal suscríbanse y denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se crea un nuevo video este y bueno de verdad que muchísimas gracias por su tiempo y hasta una próxima oportunidad cuídense y y Gracias por ver el video.